¿Tienes una flota preciosa pero tus autocares no van limpios como tú quieres? Para mantener tu flota radiante necesitas un aliado extraordinario, fuerte, rápido y móvil. Conoce el Bat Wash de JMB. Es cómodo para que laves sin posturas forzadas y con movimientos ligeros. Usa difusores especiales ya que es respetuoso con el medio ambiente para que cuides del planeta. Mima tu flota con sus pelos suaves como la seda, abraza tus autocares y lava cada rincón sin esfuerzo extra. Diseñado para reducir el tiempo de lavado de cada autocar de horas a menos de 2 minutos. Ahorra dinero, gana en tiempo y marca la diferencia en cada kilómetro con una flota limpia como la patena. ¿Listo para dejar de preocuparte por el lavado de tus autocares?